La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Buenos días, estimadas, estimados auditores. Como recordaremos, el pasado 25 de octubre los chilenos dijimos masivamente en las urnas que queríamos una nueva constitución y que queríamos además elegir al 100% de quienes las van a escribir. Y esta semana comenzamos ya un ciclo que estamos entrevistando a distintas investigadoras e investigadoras de la Universidad Serena para conversar sobre cómo y por qué la ciencia tiene que estar más que nunca en el debate en este momento que estamos discutiendo qué queremos de la nueva Carta Magna para Chile en el futuro. Y para eso, hoy día de hoy estamos con Catalina Mora. Ella es astrónoma y estudiante del programa de doctorado de astronomía de la Universidad Serena, hasta el tercer año ya. Y además es una destacada divulgadora científica, ella es bastante movida en redes sociales, en Twitter, da siempre charlas, es bastante activa. Así que estamos con ella hoy día para ver su mirada sobre este tema. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, buenos días. ¿Bien y tú? Muy bien, contenta de iniciar este ciclo y muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, nos contabas que nos conectamos en Tostal de Santiago en este minuto por la pandemia, ha estado allá. Atrapada, de cierta forma. No puedo volver a hacer nada, pero estamos en eso ya. Pero tú puedes, bueno, tienes la ventaja de poder trabajar online, tu trabajo, imagino, hay más computador, hay modelos matemáticos y ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, eso es una ventaja porque no dependo de un laboratorio como otras carreras, así que en ese sentido tenemos la facilidad de estar en cualquier lado y poder trabajar. Lo que sí, tú me contabas también en off, yo también lo había escuchado de otro astrónomo hace un par de meses, que los observatorios se cerraron, no sé si todavía o por un tiempo, así que también fue una debacle para usted en ese sentido, para obtener datos. Claro, estuvieron desde el principio, así como en abril, mayo cerrados, al menos los de Chile y bueno, supongo que en Europa igual, pero ya están retomando, hace un tiempo ya están en una fase inicial y seteando los instrumentos y para poder volver a las observaciones. Pero siempre con el cuidado de ya estar atento de que se nos pueda venir otro... Bueno, hola. Sí, bueno, estamos todos, yo creo, a la expectativa de lo que va a pasar estos meses, en especial acá, a la Serena, que estamos, algunos dicen que va a ser nuestro verano de San Juan, esperemos que no, que nos mantengamos así como estamos bien, pero bueno, depende del autocuidado. Catalina, yo quería hablar contigo también porque yo recuerdo que el año pasado, o a principios de este año cuando se aprobó este proceso constituyente que recién vivimos, tú también participaste en algunas actividades con ciudadanos constituyentes, de hecho, esta agrupación, fundación, así que, primero que todo, te quiero preguntar, una pregunta bien amplia, ¿cómo ves tú el panorama actual, ya después de lo que pasó el 25 de octubre, y ahora que estamos en ese momento de esa discusión de que ¿quiénes van? ¿Todos quieren ser asambleístas, cierto? ¿Cuáles son los temas que tienen que ir, sí o sí? ¿Cómo ves tú el panorama para que la ciencia entre en el debate este minuto? También considerando y recordándole un poco a la audiencia que no estamos en un muy buen momento científico porque el presupuesto desde 2021 no es el mejor, las becas chiles para el próximo año, estas becas que ya estuvieran afuera, cierto, no sé, no, bueno, por lo menos por el 2021 no van, entonces era un momento un poco complicado en ciencia. Después de la prueba en realidad estábamos todos medio eufóricos porque, bueno, primero es un super paso lo que dimos, que probablemente hace más de un año que no lo veíamos todavía como posible, así que fue gracias a la ciudadanía, hacia todos los que pudimos hacer creación también para esas cosas. Y el tema de la ciencia, no sé, en Chile pasa algo muy raro porque estamos en una pandemia, justamente esperaríamos invertir más en ciencia para poder desarrollarnos y poder aportar al mundo, digamos, nuevas técnicas, alguna vacuna, etcétera, y pasa que recibimos todo lo contrario, como, no, el desarrollo científico lo vamos a poner en stand-by y vamos a reinvertir la plata en otra cosa. Y creo que, no sé si hay una mirada de cierto sector político, no sé, pero es como que va en contra del sentido común, de alguna forma. Y creo que ahora es la, me imagino que es la instancia fundamental para dejar claro, por ejemplo, que la idea de Chile sea dejar de ser el país extractivista y empezar a ser ya más, llevar a la práctica, empezar a desarrollar, crear institutos científicos donde sea 100% en pos de crear nueva tecnología y de empezar a crear productos, más que solo tener la materia primaria. Esto tuviste un punto bien importante porque está la pandemia en este instante, que es un hito desde el punto de vista de salud, bueno, sanitario, de las ciencias biomédicas, ya podríamos decir. Además, estos dos años estamos viviendo dos hitos astronómicos importantes. Tuvimos el eclipse el año pasado acá en la cuarta región, en la región de Coquimbo, en 2019. Ahora no hemos hablado nada de eso por la pandemia, pero el 14 de diciembre, a las 12 del día, hay un eclipse en la Barocanía, que es un eclipse también total de sol, otro hito. Además, estamos atravesados ya hace rato por los efectos del cambio climático, de hecho, por eso Chile también iba a ser en sede de la COP25 el año pasado, que también como que nos olvidamos de eso un poco por todo lo que ha pasado desde el tallado social en la pandemia. Entonces, hay varias cosas que Chile está, el tema del agua aquí en esta región es crucial. Entonces, a lo que voy es que hay varios puntos en que Chile tiene que, que es protagonista, sí o sí, y que tiene que desarrollarse, o podría ser un impulso para el desarrollo. Y por lo que tú mencionabas, ¿por qué crees tú que, pese a todo esto, este impulso y el fondo razones que tenemos para decir, ya, vamos a invertir más en esto y en esto, como que no hemos quedado una mirada más tibia un poco de la importancia de la ciencia en general, la ciencia en general para Chile? Mira, yo creo que Chile tiene la ventaja de tener todos los climas posibles, tenemos desde el desierto hasta allá, la Patagonia, tenemos toda la costa, que tenemos la agricultura, etcétera, y la verdad que, como te digo, yo creo que no sé si es un tema de mirada, o lo que pesa es solamente lo económico, porque al final es como, ok, saquemos, vendamos, para mantenernos activos en el mercado y satisfacer quizá la necesidad de otros países más grandes, pero por alguna razón quizá les sale más caro, o piensen que es una inversión que va a requerir mucho tiempo y no lo hacen, es justamente crear empresas, o sea, que Chile ya se vuelva un país experto, porque podemos ser expertos, por ejemplo, en astronomía, si bien ahí tenemos mucha astronomía, pero no hay centros que sean dedicados exclusivamente a astronomía y que seamos un foco importante en investigación de astronomía, porque una cosa es tener observatorio, pero otra cosa es tener algo enfocado y que seamos líderes, por ejemplo, lo que tú conoces en Alemania, el Max Planck, que son institutos que son súper fuertes en distintas áreas, y acá aproximadamente podíamos tener uno con todo el capital humano que hay, y no hay, entonces para mí siento que la ciencia es mirada como algo a largo plazo que no quieren esperar, las investigaciones científicas llevan tiempo, físicos, matemáticos, astrónomos, y siento que un poco la mirada es como saquemos algo rápido, es como, no te puedo esperar un año, entonces necesito como producir rápido y en ese sentido la ciencia no es tan productiva según ellos como económicamente. De hecho, lo que tú hablas, lo hemos hablado también con algunos invitados a invitar el programa, que hay como una mirada, se habla mucho de la mirada economicista un poco de la ciencia, que estamos pensando, por ejemplo, ahora en la pandemia estamos pensando en COVID, en los test de COVID, estamos pensando en mayor valor agregado en los productos, en tecnología, cosas físicas, pero también nos estamos olvidando que la ciencia va desde las ciencias sociales, desde políticas de infancia, pasando por transporte, que se lleva hasta astronomía, por ejemplo, entonces, ¿crees tú que ha faltado también, metiendo un poco el tema científico, mayor protagonismo de nosotros como comunidad científica en los debates, de tratar de instalar estos temas y explicar, oye, hay que invertir dinero y tiempo por esto y por esto? ¿Quizás será que le hemos dejado ese trabajo a otros, a los políticos, autoridades, y como que nos hemos enfocado mucho en nuestras investigaciones? 100%, yo creo que, imagínate que recién se creó el Ministerio de Ciencia, o sea, es como que eso debería estar hace miles de años y recién se creó, entonces ya estamos un poco atrasados, y justo, bueno, nos pegó la pandemia, entonces también estamos en un año totalmente distinto, que nadie se esperaba, pero también creo que, y pasa a veces cuando hay comisiones, por ejemplo, con la ESO, que es la Asociación Europea de Observatorio, cuando hay debates, hay pocos astrónomos chilenos, hay pocos, cuando se va a discutir, por ejemplo, políticas, con respecto a eso, no van tanto astrónomos, van justamente economistas, van políticos, y no está en la mirada el peso que debería ser real científico, entonces como que al final se vuelven acuerdos económicos, y se pierde el fin que queríamos conseguir, justamente que era la astronomía en sí, entonces siento que nosotros en general somos muy pasivos los científicos, y en general no hacemos mucho ruido, o me acuerdo que hace unos años hubo una marcha de científicos, también por las becas conis en ese momento, pero también, me pasa que cuando está el Día de la Ciencia, me acuerdo que se organizan charlas en todo el país, había pocos convocatorios, en la Serena había muy poco, entonces como que no, por alguna razón nosotros somos muy pasivos, y yo espero que con esto empecemos a despertar un poco, porque al final, si no lo hacemos vamos a quedar en lo mismo, y al final vamos a recibir como lo que votó la ola, es como, ya nos repartimos y vamos a dejar lo que queda en ciencia. De hecho lo que tú mencionas, yo recuerdo cuando, no sé si será la misma marcha, pero cuando yo estaba en la universidad, en mi tesis de pregrado, que tiene que ser entre el 2007-2008, fue una de las primeras marchas que se hizo por temas de becas conis, contando a la población que las becas conis son, bueno, conis hoy día, el fondo, el principal brazo del Estado que financia cierta investigación en Chile, y era como una cosa histórica, y era como casi que nos reíamos, así como, oh, estamos en Santiago con Delantal, en el metro, yendo a la sede que estaba ahí en Salvador, en Providencia, y éramos igual un grupito, éramos hartos para lo que nunca haya pasado, pero éramos, yo creo, unas 100 personas, 200 personas, y esa era la máxima convocatoria. Bueno, y de hecho esto toca un tema importante, porque además si pensamos, por ejemplo, si pensamos ahora en asambleístas, por ejemplo, rápidamente, yo creo que quizás vamos a pensar como los nombres que han estado en la divulgación en estos últimos años, como Rockstar, como Massa, por ejemplo, José Massa, y hay algunas... Gabriel León. Gabriel León, el bioquímico, hay algunos nombres que están, yo estoy viendo las redes de algunas investigadoras, así que me dio gusto que se estén tirando, pero claro, no es como que uno dice rápidamente 10 nombres, como que te cuesta un poco pensar en nombres, y quizás, bueno, quizás la divulgación científica, o quizás la pandemia también, por el lado al menos de las ciencias biomédicas, esté quizás visibilizando un poco más necesidades, y algunas áreas que a lo mejor no eran tan conocidas, entonces puede ser que esto esté, ojalá, la divulgación, que igual ha ido creciendo estos últimos años, puede que también esté ayudando, no sé cómo lo ves tú, haya ayudado un poco a posicionar a los científicos, y sacarlo un poco, científico y científica, y sacarlo un poco este estereotipo de que estamos ahí frente al microscopio o al telescopio todo el día. Yo al menos en particular he tratado como siempre de estar informada, a veces uno cae también en peleas por todo esto, justamente porque me parece importante que depende de nosotros al final, de lo que va a salir, e informarnos que al final va a votar por una persona que va a escribir o va a ser partícipe de esta nueva constitución. Claro, como decías tú, los divulgadores también. Yo solamente pienso como en masa, que ella dijo que no, que lo entiendo porque ella quiere perder dos años de su vida en eso, y claro, otro sería Gabriel León, pero también. Al final, el que tiene que ser constituyente, tiene que también representar una masa. Uno ve nombres como X, de gente solo que porque es conocida, ya le da el impulso para hacerlo, pero al final hay que cubrir necesidades. Por ejemplo, me gustaría que hubiese científicos, que estuvieran, habían estado con becas Cónici, por ejemplo, que hayan estado con becas Chile, o sea, que realmente hayan tenido la experiencia, y con esa misma experiencia poder al final manifestar los problemas que se generaron, al menos en su carrera científica. No sé, hay gente también, quizás estudiante, o que ya estén egresados, que han estado con crédito CAE, o fondos solidarios, etcétera. Gente que tenga una manera científica, vea el problema económico que también tenemos nosotros. Porque al final siempre nos ven como una especie de gente que es superior y que no destruimos una boja. Exacto. Y tenemos un montón de problemas. O sea, desde que los doctorandos también tienen bajos sueldos, porque a pesar de que nosotros trabajamos igual 24 o 7, tampoco es remunerado como debería ser también. Y eso a nivel de todas universidades. No hay una... Lo conversaba antes con una gente que se llama Movimiento del Norte, es que se invierte poco en ciencia, además que todo se simpliza con Santiago. Por ejemplo, becas doctorales se pagan igual en todo el país. Y todo el país tiene distintas necesidades, son distintos costos de vida. Entonces al final creas a un científico como un sacrificio de tu vida. Es como, mira lo que estás formando y tienes que vivirlo, no sé, complicarte, no tienes capacidad de ahorro, no tienes contrato, etcétera. Entonces son un montón de cosas que me gustaría que alguien, teniendo esa experiencia, también lo dejen de manifiestos. Y si vamos a formar científicos, que también sea una buena forma de formar científicos, y no como la estamos haciendo ahora, que al final, como te digo, nosotros estamos como al límite de un montón de cosas de tiempo, no tenemos contrato, no tenemos como... Un trabajo normal es como que un poco ambiguo. Como un estudiante y... Eres estudiante, pero trabajas. Entonces, todas esas cosas al laguna. Me gustaría que al final, siento que motivaría a tener una carrera científica. Porque si no, tampoco hay garantizados como plazas, después de que seas doctor. Como te digo, al principio, no hay centros de investigación en donde tú dirías, como, pucha, ya voy a hacer mi doctorado. Y hay un lugar donde puedas postular en Chile, como para aspirar a llegar allá. Tampoco hay... Se ha sabido que, al menos en la astronomía, como que hay que matar uno, hay uno a uno para entrar, porque está también saturado. Entonces, creo que me gustaría que quedara... Bueno, no sé si en la Constitución misma, pero la carrera del científico en sí. Y que al final van a hacer aportes para el futuro y que sea la motivación para las nuevas generaciones, porque nosotros ya... Bueno, ya estoy casi terminando. Pero los que vengan, como que vean realmente la ciencia es como una carrera más atractiva. Y no... En verdad voy a estudiar 12 años y después voy a saber qué hacer. De hecho, justamente creo que hablemos sobre... Continuar el tema que tú estés planteando y también enfocarnos un poco en los desafíos que tiene Chile para la astronomía. Pero antes vamos a ir con un break musical. Dice que tú eres fanática de Lucibel. Así que vamos con un clásico ya, con Ráptame, Delfín. Dice que tiene su música ya, oye ese culto de el sol Yo ya lo miro de pie, dejo de respirar Su cara en nubes, un vacío estilado No, 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 él se estrenció, quería hablar Tanta sed ya había bebido el mar Ella lo miró, por ruidos no escuchó Ella intentó decir, trata de despertar De un grito sordo, lo amarró de sal No mojó, él miró sus pies y saltó Tanto espacio que no pudo saber Que ya no miró, por ruidos se le gritó Ráptame del fin, llévame a empezar Ráptame del fin, llévame a empezar Ella perdonó la luz y abrazó la sal Pena se quedará del fin, pudo articular No, 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 él corrió sin ver y se unió En tu espacio y ahora un solo ser Ella no miró, sin ruido, solo escuchó Ráptame del fin, llévame a empezar 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 Estimadas, estimados auditores El día de hoy estamos con Catalina Mora Ella es estudiante, tercer año del programa de doctorado En astronomía de la Universidad de La Serena Además es una activa divulgadora científica En redes sociales, ustedes pueden buscarla Le van a preguntar por su Twitter Pero es muy activa en Twitter Está siempre dando charlas, entrevistas Así que es bastante activa Y por eso mismo las invitamos A conversar con nosotros el día de hoy Porque a partir de esta semana Iniciamos un ciclo, nuestro ciclo constituyente Y estamos conversando por qué Y cómo la ciencia tiene que estar en la palestra Más que nunca hoy día Y que estamos discutiendo Quiénes van a escribir nuestra constitución Y cuáles son los temas relevantes Que tienen que ir ahí Y conversamos en el primer bloque Acerca de su mirada De cómo está un poco el panorama Este minuto para poder entrar A la palestra Y por qué también hablamos harto De que los científicos O científicas Como que nos cuesta un poco Echar en la discusión, ¿cierto? Como que nos hemos alejado Un poco del debate público Como que quizás no hemos centrado Mucho en nuestras investigaciones Pero nos ha salido un poco de la política Y hay que retomar Política en el sentido De que es esto Política activa Debate activo me refiero No me refiero a política Partidista necesariamente Y de cómo Por qué Y cómo deberíamos volver A retomar esto Y Catalina Un poco siguiendo Tú terminabas el primer bloque Estabas hablando sobre Las falencias que tiene La carrera científica Que muchas veces Son muy desconocidas Por el público en general Tú hablabas muy bien De que un estudiante doctorado Por ejemplo Es como una mezcla Entre un trabajador Voluntario Estudiante Porque no tenemos Contratos Hay muchas falencias Científicos los primeros años Si tú no tienes doctorado También Al igual que mucha gente Mucha boleta No tienes Muchas cosas No tienes derecho Y tú Claro Planteabas que Ojalá Si se tira científico O científica Asambleísta Sea gente Que haya pasado por esto Que tenga la experiencia Y también Tú tocabas el tema De En el área particular Tuya La astronomía En Chile Pese a lo que uno puede Verlo de afuera No hay grandes centros De astronomía Como que la realidad No es muy conocida Porque uno cree Bueno Si nos puedes contar Un poquito Cómo es la realidad Por ejemplo En el caso Tuyo Y de tus compañeros Que están estudiando Doctorado Si tú quisieras Hacer carrera en Chile En este minuto ¿Cómo te proyectas? Es como Tienes que estar A una universidad A una universidad Que no hay centro Astronómico En este instante Estamos llenos De telescopios Pero a lo mejor No tenemos los lugares Para hacer astronomía Al nivel que deberíamos Como institución Chilena No Por ejemplo Está la ESO Que claro Ahí puedes seguir Por ejemplo Como postdoc Pero ese ya Es una institución Europea Entonces no No es de Chile De hecho son contratos Europeos que tiene Igual como Aura Que está en la Serena También son contratos Estadounidenses No hay un centro No hay un centro Chileno Que sea específicamente De investigación Como si lo hay Que no sé si lo conoces Que es el Con El IAFE En Buenos Aires Que son Físicos Astrónomos Que se dedican Solamente A la investigación En Chile En general Los focos Que tiene Son en universidades Donde también Está linkeado A tener que hacer Clases O sea no es Un trabajo Propiamente tal De investigador Que te paguen Por eso Sino que Es dividido Entre docencia E investigación Entonces creo que Y no solo Astronomía Sería interesante Que se expandiera A muchas áreas Como tema Matemática Física Biología Química Astronomía Digamos para que De ahí salgan Son procesos largos También Las investigaciones Son largas Pero de ahí Que sean focos Y sean ejemplos Digamos para Para otros lugares Y también que sea Atractivo Como te digo O sea Que nosotros Tengamos Al menos Una meta Es como me da Voy a seguir Esta carrera científica Porque ahí está La chanza Al final De poner en práctica Todo lo que estudiaste Al final Si no tienes Se torna también Frustrante No No poder Al final Ejercer En lo que Te demoraste Diez años Te quiero llevar Un poco Al tema Astronomía Sí Porque Viendo La mirada Global Bueno En Chile Esa todo lo que tú Menciones Igual Es un polo Astronómico Mundial Hay que mejorar Por supuesto Hay que hacer centros Y hay que mejorar Muchas cosas El poder producir El tener más técnicos Y técnicas Acá en Chile También es un tema Que trabajen Que seamos capaces De fabricar Ciertas piezas De telescopios Que estamos hablando De años luz Parece todavía En eso Está incipiente Por ejemplo La Católica Que tienen ya Un poco en esa área Pero es muy poquito O sea como que Claro No somos capaces Nosotros mismos De producir Otros telescopios Acá O por lo menos Piezas Todo viene de afuera Un poco Para imaginárselo Porque Acá no lo ve La región Quizás Si uno escucha Alguien de otro lado No sabe Y aquí Llegan camiones Con telescopios Que viajan No sé cuántos días A 5 kilómetros Por hora Hacia los cerros Pero a lo que voy Es que Estamos inventando Un telescopio Hemos invertido También Bueno En estos convenios En infraestructura Pero ¿Cuáles crees tú Que son los desafíos Y que ya volviendo Un poco al tema De la constitución O a este debate Que deberíamos nosotros Asegurarnos Por proteger Aquí voy Por ejemplo Yo sé que el tema De la contaminación Lumínica Es un tema relevante De hecho hay una comisión Ministerial Asesora ministerial Que ha hecho la decana De la facultad de ciencias La doctora Amelia Ramírez Está en eso Que tiene que ver Con la protección De los cielos Porque uno dice Bueno A lo mejor Nosotros lo vemos lejano Pero el tema Es que si nosotros No tenemos Una buena calidad De cielo Me imagino Que eso repercute En que no vamos A tener muchos telescopios En Chile Y eso repercute En economías Empleos Y investigación Y toda una cadena De cosas Que se cadena esto Entonces ¿Cómo ves tú Los temas Que Chile debería Ponerle ojo En este minuto Y ojalá Dejarlos amarrados De alguna forma En los debates Que se vengan ahora En este nuevo marco Constitucional que tenemos En astronomía Bueno Yo creo que Nos jactamos siempre De tener los mejores cielos Del mundo O uno de los mejores cielos Del mundo Pero en la práctica No los cuidamos No los cuidamos como tal O al menos Si hay Acuerdos De que Por ejemplo Como la serena O antofagasta Tengan hasta Cierta Nivel O cierta calidad O tipo O tipo de iluminación Para no afectar Para los observatorios Pero en la práctica No es así O sea Lo que hemos ido A observar En las campanas En mi caso Vemos contaminación Pero totalmente De parte de las ciudades Aledañas Y no hay fiscalización Yo creo que ese Es un grave problema Porque puedes tener La ley muy bonita Pero fiscalización Es cero En un momento Hablando con un científico Se mencionaba también Por ejemplo Que el estadio Que está en la serena Tiene una iluminación Hacia arriba Digamos que también Ese tipo de cosas Afecta también A la observatoria cercana Y el tema Es que ahí Y manda Un tema Un contrato Que tienen Con el fútbol Y con la gente Del fútbol Entonces al final Siempre al final Terminamos lo mismo Es como ¿Qué intereses Pesan más? O sea Interés Por el fútbol Que mueve Sí Mueve todo Un tema económico Pero también Está sañando Un patrimonio Entonces al final Siento que Hay un poco De De seguir mirando A la ciencia En general Como de segundo plano Y justamente Lo que mencionas tú Si la calidad Del cielo baja Observatoria O inversión En observatorio Futuro No las vamos a tener Y el observatorio Como afecta A la comunidad En general Se hacen nuevos caminos Cuando vienen Porque al final Es un contrato Que los observatorios También mejoran El entorno Donde van a poner Un observatorio Hay carreteras Que se hacen Se generan Trabajos Porque el equipo Técnico Del observatorio Es Son chilenos Técnicos Entonces al final Si no cuidamos El cielo Va a chorrear Para abajo Todo Un montón De problemas Y yo creo Que sí Como patrimonio Debería quedar Claro Que el cielo Chileno Es patrimonio Y que se tiene Que tener O mantener Un cierto nivel De contaminación Luminica Que va a haber Sí o sí Pero al menos Controlarla Y que Se generen Multas De verdad Porque Como te digo Pasa aquí Hemos conocido O sea Como que hay gente Que infringe Cualquier ley Que después Cuando La multa Es mucho más Chica De lo que Ellos generaron Como ganancia Saltándose Un montón De cosas Entonces Creo que también Nos falta eso Como mentalidad Y como No dejar pasar Ese tipo de cosas Porque al final Están generando Un montón De perjuicio Para el futuro Al menos Para nosotros Y además También lo que Tiene que ver Con la educación De las comunidades Bueno Te lo iba a preguntar Porque tú ya lo dijiste Ya Sabes que El cielo Debería ser Un patrimonio Entonces De Chile Y ya viendo Solamente del lado Observacional Yo creo que Mucha gente Sobre todo Gente a lo mejor Que vive en ciudades Muy grandes Que no tienen La posibilidad De salir un poquito De la ciudad De paseo Es muy probable Que nunca haya visto El cielo que tenemos Uno aquí Al valle El Elqui Tiene la suerte Y a lo mejor Una hora O Si tiene la posibilidad De realmente dormir En una cabaña En el valle O algo Y mira el cielo Y se da cuenta Y uno dice Guau Uno está todos los días Abajo de esto Y no Si tú no tienes ni idea Qué es lo que tiene encima Entonces Como bien tú dices Esto repercute En varias áreas Catalina se nos pasó Volando el tiempo Te quiero agradecer Esta mañana Por conversar con nosotros Y en Radio Universitaria Y bueno Esperamos verte bien activa En este periodo que viene Como lo hacía hasta ahora No sé si tienen Nos puedes contar algo O tienes algo en mente De aquí a abril Algún foro Algo también Y si no tienen nada Que nos vayas avisando Para ir promocionando En las redes Básicamente Dejar Como Como animarse A la gente De que Este proceso Es de todos Y lo ganamos todos Y ahora Es momento En que Dependa de nosotros Que salga bien Me gustaría Destacar A movimientos Que son de regiones En particular Hay un movimiento Que se llama Movimiento Independiente Del Norte En donde Se está gestando Son partidos Instrumentistas Instrumentales Instrumentistas No sé cuál es la palabra En donde Son como partidos políticos Que llevan A independientes Entonces Y que después Se van Bueno Es solamente Para el proceso Constituente Entonces Apoyarlo Informarse Que no nos dejemos Llevar por la publicidad Que sale en la tele Sino que Informarse Buscar representantes Y me gustaría No sé Que estuvieran Por ejemplo Ciudadanos Constituyentes Que yo participe También hay foros De conversación Se van a hacer Cabildos también Entonces La idea es que Tratemos de tener La máxima cantidad De representación Tanto en ciencias Como en cualquier otra área Para poder dejar Plasmar Esa necesidad De la constitución Si vamos a estar 30, 50 años Con ella Entonces Es el momento Así que apoyar Para mí Los del norte Necesitamos que las regiones Estén presentes Que dejemos Un poco Santiago Del segundo plano Y es necesario Proteger los recursos Naturales De cada región Es un tema Que bueno No alcanzamos a tocar Porque si El tema Además Del centralismo Científico En Chile Uff Ese es un tema Entonces Le reitero La invitación A ver a Movimiento Independiente Del norte Bueno y si Como tú dices Hay varias Listas O Movimiento Independiente Que se están Creando Como para Justamente Para lo que tú dices Para que los ciudadanos Que no están En política partidista O no les interesa Que se yo Y tienen opinión Puedan ser partícipes Así que el llamado A quienes nos están Escuchando A que se involucren Cierto Y participen En cabildos Cabildos virtuales Hay mucha actividad Y también invito A la audiencia A seguirte Tú estás en Twitter Yo sé que eres Muy activada Aquí Tú eres Catita Y un bajo Mora Y un bajo U Para que te puedan Seguir en Twitter Porque tú siempre Estás posteando Actividad Y también En el Twitter Bueno Entrar Está también Un email De contacto Ahí mismo sale Cat.contacto Arroba E-mail.com Para si Tiene alguna duda De lo que sea También Respondo Dentro de los Plazos posibles Genial Oye De la vez Que un millón Por esta mañana Por haber estado Con nosotros Y bueno, estimado de todas, estuvimos con Catalina Mora, quien es astrónoma y estudiante del programa de doctorado en Astronomía de la Universidad Serena. Está ya su tercer año y además es una activa divulgadora científica. Conversamos acerca de por qué y cómo la ciencia tiene que estar en el debate en esta nueva constitución. Y por qué los políticos, o sea, los políticos, los científicos, ¿cierto? Nos cuesta un poco estar en la política científica. ¿Por qué no hemos salido un poco de este debate? Y cuáles son los temas que tienen que estar desde la astronomía también, ¿cierto? Ojalá entrar por lo menos en el debate acerca del futuro de Chile y cómo se va a construir y tienen que quedar amarrados en nuestra nueva Carta Magna. Así que bueno, no olviden que estamos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en Radio Universitaria. Y estamos en todas las plataformas en redes sociales con arroba ciencias ULS. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Con Marcela Gatica Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de la Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radio emisora cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de la Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.